¿Saben ustedes cuál es el mejor negocio del mundo? Es comprar un argentino en lo que vale y venderlo en lo que él dice valer. ¡Lo que él dice valer! ¡Lo que él dice valer! ¿Y ustedes saben cuál es el juguete favorito de los argentinos? ¿No? El yo-yo. Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. ¡Vos, vos, vos! ¡Le dice Ayana! ¡Vos, vos! ¡Lo hiciste vos! ¡Le dice a su compañero, el capitán argentino! ¿Saben que Argentina es el país con mayor casos de siete vecinos? ¿Saben por qué? ¡Porque ni su madre los aguanta nueve meses! ¡Ase dice Ayana es en su arribo en Italia! ¡Los acciones dan en este instituto los daño! ¡Y el capitano es un símbolo del grupo! ¿Saben por qué los argentinos no usan paracaídas? Porque de cualquier forma van a caer mal. ¡No hay forma de que caigan bien! Debemos reconocer que los argentinos son una raza superior. Son dioses. Están en todos lados. ¡Pero nadie los puede ver, señor! ¡Exactamente! ¡Saben bien! ¿Saben ustedes cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y salta. Se sube al ego y salta. El último, el último, el último. ¿Saben cómo les dicen a los argentinos? Espermatozoides. Porque de un millón, uno es gente. Y millones no sirven para nada. ¡Gracias! 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 En Teiceports, Argentina es más Argentina. No.